La tercera carrera, premio cuádruple Coronado Maroñas 1923-1924, sale a enseñar el camino El número 8, Leopard, dos cuerpos y medio, lo sigue el 9, Gerlo Schoen, a un cuerpo y medio Viene corriendo el número 7, Rawlingson, a un cuerpo y cuarto por dentro Corre el 5, Yambé a tres cuartos, cuerpo el 1, Morgan Avenue, recupera posiciones El número 4, Trovador Hit, a dos cuerpos y medio, viene corriendo el 6, Cody Akshu A un cuerpo y medio, corre el número 3, atacante, por fuera lo hace el competidor número 2 Recordado cuando ingresan, en la recta final, 490 metros finales Por dentro del número 8, Leopard, más abierto, en par de la línea, el puntero El número 9, Sherlock Holmes, a dos cuerpos y cuarto, atropellando, corre el 7, Rawlingson A un cuerpo y medio, por dentro el 1, Morgan Avenue, más abierto, corre Trovador Hit Los demás no descuentan cuando enfrentan los últimos 280 metros El número 9, Sherlock Holmes, un cuerpo y cuarto, en su búsqueda por fuera El número 7, Rawlingson, por dentro, corre Morgan Avenue, más abierto, Trovador Hit En los últimos 100 metros, el 9, Sherlock Holmes gana la tercera Y cruzaron el disco Y cruzaron el lugar, Obama, hacia el 4, Jessica Registro cases, 9, Sherlock Holmes, a ¿하erdad, cuatro, chistes, mesicommerce, a una老師, a una�eva Gracias. 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 Gracias.